Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en sintonía de esta transmisión. Como siempre, queremos llevarle a usted las conversaciones con las personas que están haciendo cambios en el mundo, que están reflexionando sobre nuestro presente. Hoy tenemos el gusto de contar acá en nuestros estudios con la presencia de don Mark Hathaway. Él es un doctor Ph.D. Él viene desde Canadá. Es autor, educador e investigador con experiencia en Canadá y en América Latina. Es autor principal junto con Leonardo Boff, nada más y nada menos, de El Tao de la Liberación, una ecología de la transformación que integra perspectivas de la economía, la ecología, la justicia social y la espiritualidad y la cosmología postmoderna. De verdad, es un gusto contar con don Mark Hathaway acá en los estudios de Onda Unel y poder conversar sobre temas tan relevantes para el desarrollo de nuestra sociedad. Un momento en que tantos cambios están ocurriendo tan rápido como nunca antes había ocurrido en la historia. Don Mark, comencemos tal vez contándole, bueno, las personas que están viendo esta transmisión también estuvieron en contacto con su participación hoy en la mañana acá en la UNED. Y queremos saber un poco la humanidad, digamos, una de las reflexiones que usted hacía es de cómo la humanidad ha ido como en los últimos años destruyendo cada vez más y más su entorno y cambiándolo a un punto en el cual no sabemos cómo vamos a sobrevivir, cómo vamos a salir de esta. Pero una de las cosas que me vino a la mente durante la mañana es cómo la verdad la humanidad desde que los aborígenes entraron a Australia por primera vez, hay pruebas de que pocos años después los mamíferos más grandes de Australia se extinguieron. O sea, la humanidad desde que existe ha cambiado su entorno y ha afectado su entorno negativamente. ¿Estamos llegando a un punto exponencial de no retorno? ¿Qué perspectivas ve para la humanidad en este momento en que parece que el desastre ya medioambiental realmente está amenazando la existencia del planeta mismo? Primero, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Quisiera ir pensando si en verdad el humano es destructivo por naturaleza, porque yo no creo eso. Yo sé que hay teorías y hay alguna evidencia de eso, pero creo que depende también. Por ejemplo, hubo igual teoría que fue cuando los humanos cruzaron este puente por Alaska y bajaron aquí que causó todas las grandes extinciones. El problema con esta teoría es que las grandes extinciones de los mamíferos de los mamíferos aquí ocurrieron hace más o menos 10.000 años. Y ya sabemos que hubo humanos aquí hace 20, 30, quizás hace 70.000 años. Entonces, obviamente, el humano puede ser destructivo. Puede ser destructivo. Pero no siempre es. Y creo que me acuerdo a alguien, me dice, creo que es de los Estados Unidos, un escritor indígena, habla que con los pueblos indígenas no es que nunca hicieron daño a su ecosistema, pero normalmente aprendieron con el tiempo cómo vivir más o menos en armonía, balance con su ecosistema. Y creo que en muchas partes del mundo los humanos aprendimos eso. Aprendemos ahora en dos cosas, creo. Primero, tenemos poderes mucho mayores tecnológicamente que tuvimos hace 500, hace 1.000 años. Por cierto, hace 2.000 años. Tenemos grandes máquinas, tenemos todo el poder que nos ha dado el petróleo, el carbón, que han sido hasta el punto dones, pero ya por la contaminación que causan y por la destrucción hasta en extraerlos, ya se ve que no podemos seguir haciendo eso. Entonces, hay mucho poder. Pero además, creo que, por cierto, desde el tiempo de la colonización europea, pero quizás yendo más detrás con el imperio romano o lo que sea, ha habido también ideologías de dominación que se han ido surgiendo y tomando más. Entonces, se combina una ideología, una construcción de dominación, de explotación, con todo este poder y se hace una receta por el desastre, ¿no? Entonces, en eso no estoy diciendo que debemos abandonar toda la tecnología. Hay muchas tecnologías, algunas son mejores que otras. Necesitamos la ciencia, necesitamos la tecnología, pero no basta si a la vez no cambiamos la lógica de los sistemas, ¿no? De uno de dominación, uno de tratar de vivir en armonía con el planeta. Y que para hacer eso, también tenemos que entender que todo está conectado, que no estamos separados y que este planeta no es un almacén de recursos naturales, sino es algo que vive, es una comunidad de la cual nosotros somos una parte. Ahora, vamos a ver, partiendo, usted lo mencionaba hoy en la mañana que estamos en un sistema muy complejo. O sea, ahí no hay fenómenos sencillos en el mundo. Todo es una interrelación de un montón de ciencias, de un montón de seres, de un montón de partes de un todo. ¿Verdad? ¿Cómo hacer, como seres humanos que estamos viendo lo que nos rodea, pero no entendemos cómo lo que nos rodea afecta a lo demás? ¿Cómo hacer para cambiar tendencias tan fuertes? O sea, a veces se siente como que las tendencias que están moviendo al mundo son demasiado grandes y demasiado complejas para que una persona las pueda entender y mucho menos cambiar. ¿Qué se puede hacer ante este escenario y ante la desesperación de que de verdad estamos en un camino que va mal y que necesitamos cambiarlo? Sí, hay una cosa. Yo no sé si eso es cierto o no, pero algunos en cuanto a teoría de cambio social dicen si más o menos 3.5% de la población se hace bien comprometida con un cambio, que se puede realizar un cambio. Ahora, yo no sé si 3.5% es el número mágico, pero de hecho no tiene que ser todo el mundo que cambia a la vez. Lo que se necesita es suficiente compromiso, de un suficiente número de gente para ir cambiando. Ahora, la buena noticia es que en el mundo actual hay millones de movimientos sociales. Hay tantos... Paul Hawken, un estudiador de los Estados Unidos, trató de hacer un... de coleccionar los nombres de todos los movimientos sociales del mundo. Y para pasar la lista, solo para pasar la lista como... en la pantalla, creo que demora más o menos dos meses. Así hay... Ahora, algunas de esas organizaciones son muy pequeñas, haciendo algo en una comunidad, algunos son más grandes. El hecho es que hay más movimiento social en el mundo actual que nunca jamás. Hay más gente organizada. Entonces, ese es un signo de esperanza. O sea, él mismo dice, si uno mira la ciencia, se va a sentir la desesperanza del cambio climático, de todo. Pero si ve la gente que está en este movimiento y no se siente la esperanza, entonces es porque falta un pulso. Entonces, de hecho, estamos viviendo este... entre un peligro muy grande, peligros muy... amenazas muy grandes, pero también que hay oportunidades. Y justo eso de los movimientos sociales, creo, sería uno. Tenemos tecnologías de comunicación, podemos intercambiar información, podemos conocimiento. Además, que se está rescatando más y más los conocimientos ancestrales. Se ve un resurgimiento de movimientos indígenas. Creo que todos esos son signos positivos, ¿no? Además, que hay grupos que están intentando de experimentar con cosas como la ecología o la permacultura, que de ver que sí, en verdad, hay forma de vivir de una forma sostenible y más justa. Entonces, creo que todos estos son buenos signos. Ahora, lo que necesitamos hacer es seguir formando unidades, redes de intercambio en eso y a la vez entender que no solo para cambiar las cosas hay que ver tres cosas. Uno sí es tratar de parar lo malo, pero no se puede quedar en eso. Entonces, si alguien quiere construir una mina en un bosque hermoso, sí, hay que tratar, intentar de parar eso. Pero si solo estamos en eso de parar las cosas y no hay una visión de cambio o de posibilidad, no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces, a veces necesitamos una visión de alternativa y hay que ir armando experiencias alternativas justo esas cosas como permacultura o ideas en transición o los pequeños movimientos hasta donde una comunidad hace un huerto comunitario o tonos de cosas así, experimentos de vivir en forma diferente. Y, terceramente, hay que ir tratando de cambiar nuestra experiencia del mundo de uno que es más de separación a uno de la interconexión. Y allí la ciencia nos podría ayudar, pero también la espiritualidad. Hay muchas cosas y hasta de tratar de experimentar al mundo en diferente forma. Ahora, vamos a ver. Por un lado, están, digamos, estos movimientos importantísimos de reivindicación indígena. Lo hemos visto, qué sé yo, recientemente. Bueno, el proceso que ha ido viviendo Bolivia con todo y sus bemoles, el resurgimiento, digamos, de las First Nations en el caso de Canadá. Y alrededor del mundo están estas fuerzas. Pero, por otro lado, y nos estamos interconectando, pero, por otro lado, muchas de estas interconexiones están mediadas por tecnologías y por algoritmos manejados desde empresas que ya no son monopolios locales o de países, sino monopolios globales. Entonces, esa interconexión mediada por la tecnología también genera sus bemoles en este mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos tal vez dos fuerzas contrapuestas, ¿verdad? La búsqueda de grupos nuevos que están generando sus... que están rescatando su pasado, creando nuevas comunidades en torno a nuevos temas. Pero, por otro lado, está otra gran fuerza de los algoritmos y todo que sí nos une, pero a través de una concentración de la información que luego puede ser usada para manipularnos, para incluso hacer que confiemos cada vez menos en la humanidad y más en lo que las máquinas nos dicen de la realidad. ¿Qué reflexiones surgen de una realidad así? Casi nada, le pregunté. No, pero sí es difícil porque estamos haciendo eso a través de Facebook, ¿no? Entonces, justo uno de los medios que sí ha estado influenciando, mucha influencia en elecciones, circulando hasta noticias que no son verdaderas y toda esta manipulación de información. Entonces, como todo hay de lo bueno y de lo malo allí, porque sí, cosas con internet sí facilitan el intercambio de experiencias. Pero creo a la vez, ya, en eso quizás soy demasiado optimista, pero este de la resistencia del orden antiguo, creo que es un signo que tienen miedo también. Y hasta que, hasta se ve algo como en los Estados Unidos, ¿no? Para dar un ejemplo, no es mi contexto, pero en Canadá vivimos al lado del monstruo. Entonces, se ve a alguien como un Trump, que es, para mí, la personificación de todo lo que prácticamente uno no quiere, ¿no? Este, y hay una forma de entender eso que se llama la teoría U de Otto Schwartner, y tiene dos, uno que está así, inversa, y uno que es la transformación verdadera, que es así. Entonces, lo que está así es eso de echar la culpa a otras personas, de racismo, de miedo contra las minorías, todas esas son formas de resistencia al cambio, ¿no? Entonces, alguien como un Trump es como una personificación sonera en Brasil, otros, ¿no? Podemos pensar en muchos de eso, y parecen muy fuertes ahora, pero creo que justo es porque también la otra transformación está pasando. Entonces, por un Trump también, ya, me voy a decir que es perfecto para Bernie Sanders, que es un poco inesperado en los Estados Unidos, cómo ha tenido tanto éxito, de verdad, no parece muy lógico, pero sí, es muy popular, o hasta un Elizabeth Warren que quizás es un poco diferente, pero tiene algo de parecido. Entonces, justo estamos, creo, viviendo estos tiempos de cambios en que hay el orden antiguo, sí, se va a resistir, y hasta el momento, hasta en los últimos años, parece que hay como, como, que están ganando hasta un punto, pero creo justo pensar en algo como las grandes compañías petroleras. En este momento, ya no es lógico de estar desarrollando más automóviles utilizando combustible, y ya los eléctricos pronto van a ser más eficientes, más baratos, y eso es perfecto, pero para dar el ejemplo, ¿no? O para generar energía, ya en la India han abandonado de construir nuevas plantas a base de carbón, porque ya es más barato el solar. Ahora, no voy a decir, como digo, que eso tampoco es perfecto, pero obviamente es mucho mejor. que la rentabilidad del petróleo y del carbón ya se está pronto ni en la lógica capitalista va a tener una lógica de seguir invirtiendo, pero esas compañías quieren sacar la última gota de petróleo que pueden vender para ganar mientras que pueden, porque saben que pronto sus compañías no van a tener valor. y sería para nosotros los que queremos a cambio, hay todo un movimiento de quitar las inversiones de las compañías petroleras. En verdad, los que hacen eso no solo están trabajando por la justicia y por el medio ambiente y todo eso, es lógico. Van a ser los inversionistas inteligentes que quitan ahora antes que cae todo el valor de esas compañías. entonces, son, pero no sé lo que va a pasar, pero tengo cierta perspectiva que esta resistencia que vemos en verdad no es la mayoría de gente ni en los Estados Unidos ni en Canadá. En Canadá yo creo que la mayoría aunque tenemos un gobierno no tan de la izquierda, pero hubo mucho interés en no elegir un partido peor, pero la gente tenía mucha preocupación por ejemplo por el cambio climático esta vez, más que en el pasado. Entonces, creo que si hay un cambio de conciencia que ya está llegando hay que entender que cuando un sistema cambia puede cambiar repetidamente, no siempre es gradual, normalmente cae rápidamente cuando se piensa algo como el muro de Berlín, por ejemplo. Ya que habla del cambio súbito me pone como decimos en América Latina que siempre pensamos en el fútbol me pone la bola frente al marco y sin portero para discutir uno de los cambios o de los estallidos sociales más interesantes de los últimos años y es lo que ha estado ocurriendo en Chile que históricamente se había vendido como el gran modelo neoliberal de América Latina o sea, era el paraíso neoliberal donde las empresas habían generado riqueza y etcétera, etcétera, etcétera y supuestamente todo el mundo vivía bien y feliz ahí. Ese cuento de hadas se cayó la semana pasada y se sigue cayendo el día de hoy. ¿Es este un punto de quiebre como lo fue tal vez el muro de Berlín para el mundo no sé si para América Latina o es un estallido social más que será aplastado por el sistema? Sé que es difícil predecirlo, pero ¿cómo ve usted lo que está pasando en Chile? ¿Es comparable con otras cosas que han ocurrido? ¿Cómo lo ve? No soy experto de lo que está pasando en Chile entonces no quisiera comentar o analizar demasiado porque no he leído o estudiado suficiente. Pero lo que sí creo es que hubo yo tengo cierta teoría que entre el año más o menos 2001 o 2008 el gobierno de los Estados Unidos estaba muy preocupado por el Medio Oriente y por un tiempo se olvidó más o menos de América Latina. Es interesante porque justo en ese momento hubo muchas cosas interesantes comenzaron a pasar gobiernos otra vez no perfecto pero mejor que muchos en el pasado. Después 2008 llega y aunque un gobierno no pensaría un poco mejor de Obama pero con Hillary Clinton que en verdad es muy inteligente pero sí se preocupa por América Latina y vemos lo que pasa en Honduras y ya la situación en Venezuela complicada pero de hecho los Estados Unidos creo muchas veces lo ha hecho peor pero Brasil y Paraguay todo una contra entonces ha habido un gran contra movimiento pero quizás ya se va a agotar eso de nuevo yo creo que que la gente va a ver que lo que está pasando en Brasil por ejemplo no es un avance sobre un Lula ¿no? Lula tenía sus imperfecciones pero sí para mucha gente estaba viviendo mejor y ahora todo va por detrás entonces sí creo que sería natural que una reacción contra el neoliberalismo que en verdad yo no veo es lo que tenemos en el mundo entero es un sistema que está concentrando la riqueza en menos y menos manos y la destrucción de riqueza en todo el mundo no solo en América Latina a veces es más desigual una de las regiones más desiguales pero en los Estados Unidos o en Canadá hay una desigualdad que va creciendo la ciudad de Toronto antes se veía más como intermedio ya se está dividiendo entre más ricos y más pobres ¿no? y eso ha pasado durante los otros pero creo que todo el mundo está pasando entonces mi esperanza es que la gente se dé cuenta que eso no conviene quizás conviene a un por ciento o punto uno por ciento de la población para destruir al planeta empobrecer a la gente para enriquecer una minoría muy pequeña de la humanidad es lo que estaba diciendo la mañana es la lógica de patos es patología es la lógica de sufrimiento y hasta los mismos ricos van a destruir su planeta están pensando que deben escapar a Marte o quizás a Alaska o Nueva Zelanda no sé dónde van a ir pero para mí hasta si yo tuviera miles de millones de dólares pero yo vi que mis nietos ya no van a tener un planeta para vivir ¿qué me sirve todo eso? entonces sí creo que es el momento de despertar que al destruir distribuir la riqueza mejor buscar otro modelo que ya es no extractivista sino sostenible hasta regeneradora eso quizás vamos a tener menos plata pero quizás vamos a tener más tiempo más seguridad más salud esas son las cosas que son importantes no es consumir más y más porque consumir más y más necesitamos lo suficiente para comer techo ropa cosas esenciales pero más allá de eso no nos da mucha felicidad lo que nos va a dar felicidad son las relaciones con otras personas con la naturaleza la salud son estas cosas entonces creo que es una cosa de pensar como humanos qué es que queremos realmente y esos políticos que te están prometiendo un poco más de plata para comprar unas cosas más a precio de la seguridad de todos a precio de la calidad de vida de todos eso es ridículo ¿por qué vamos a aceptar eso? Otro de los temas que usted ha estudiado profusamente es el tema de las religiones de la teología y de los efectos de esto en nuestro desarrollo como humanidad en los últimos años el surgimiento de estos líderes digamos tan nocivos para el planeta como Trump como Bolsonaro como estuvimos a punto de tener acá en Costa Rica a Fabricio Alvarado un líder religioso que utilizaba el discurso del odio para colocarse como líder luego de unos años 70 en que parecía en algún momento que la teología de la liberación podía brindar una y brindó respuestas muy interesantes pero luego como que las cosas se voltearon y las instituciones religiosas han tomado un rol muy fuerte en los últimos años en más bien profundizar este modelo de exclusión ¿qué le pasa a las instituciones religiosas y qué podemos hacer ante este escenario para que para que esta fuerza tan importante del desarrollo de la humanidad no caiga en reforzar este modelo tan nocivo? Ya primero hay que tener en cuenta que todo proceso demora un poco entonces cuando surgió la teología de la liberación surgió también desde los Estados Unidos toda una estrategia en contra de eso especialmente basados no en las iglesias protestantes tradicionales muchos que también estaban en esta teología sino algunos grupos supuestamente evangelistas fundamentalistas que fue más el evangelio de la prosperidad que para mí es un Dios falso que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia pero lo venden como una región de el evangelio de la prosperidad entonces eso con mucho plata con mucha fuerza se desató especialmente en América Latina todo eso pero ahora vemos algo interesante hasta dentro de la iglesia católica también hubo con los papas anteriores también bastante oposición a la teología de la liberación y ahora hay un papa Francisco que viene de Argentina que cuando uno lee laudato sí sobre el cuidado de nuestra casa común tiene la metodología de la teología de la liberación por decir la metodología teológica es el método de leer de la realidad de juzgar y de ver la acción así está escrito el documento y por supuesto en la iglesia católica ya hay muchos obispos nombrados en los años anteriores que todavía están con su influencia pero está cambiando los nuevos obispos que están surgiendo muchos son de otra línea y además no hay que ver solo de la cristiandad también hay que ver de las otras regiones hay todo un movimiento global sobre religión y ecología tanto de islam de los hindús de budismo espiritualidades indígenas y yo creo que lo interesante de eso es que la ecología es un tema en que todas las diferentes regiones podrían unirse alrededor de una meta común que es preservar regenerar sanar este planeta tierra y todas esas regiones tienen cierta sabiduría cómo hacer eso incluyendo las espiritualidades indígenas por supuesto entonces más bien yo veo una oportunidad para las regiones de trabajar juntos y hasta aprender uno del otro y tener y hay una cosa muy concreta esto aprendimos en Canadá alrededor del comunismo que cuando la gente trabaja juntos alrededor de un proyecto común en lugar de solo hablar de doctrina es allí donde se hace la comprensión el entendimiento y la apreciación y ya después de la acción conjunta se puede tener mucho mejor diálogo que antes porque ya se conocen ya se entienden ya hay confianza entre las personas entonces yo creo que la región podría ser una fuerza por el bien pero depende como siempre qué tipo de región con qué óptica para ir un poco cerrando esta discusión nos encontramos acá en una universidad a distancia una casa de estudios pública cuál es el rol que debemos asumir como educadores aunque sea a través de los medios de comunicación o de cualquier otra forma en este escenario para contribuir a construir un mundo mejor yo creo que las instituciones educativas tienen un gran reto y viene un poco de eso que muchos todavía vienen a la universidad entendible y se entiende en la situación económica actual vienen para buscar una profesión para ganar plata para tener seguridad personal pero si la universidad solo está educando o principalmente está educando para formar gente para el sistema actual entonces está reenforzando este sistema entonces creo que el reto en la educación es ayudar a los estudiantes primero en entender algo de la crisis que estamos viviendo sus raíces pero además de buscar soluciones no solo tecnológicas puede ser no hay nada mal de un ingeniero que va descubriendo mejor panel solar o motor eléctrico eso es parte de la cosa pero no solo eso si es entender la biología pero también cómo podemos hacer la agricultura una forma diferente por ejemplo que es más sostenible cómo podemos también cuáles son los valores que necesitamos cómo podemos crear otra visión del mundo en el sentido de no separación entonces también yo creo en la proyección social de la universidad en eso y ecológico y creo un reto más grande al sistema educativo especialmente de primaria secundaria también es que si queremos crear un mundo que hay más una economía localizada sostenible qué son las cosas que necesitamos saber para hacer eso necesitamos saber cómo cultivar los alimentos de una forma sostenible necesitamos saber hasta cómo quizás fabricar nuestra propia ropa tener artefactos que podemos preparar sin siempre estar consumiendo más cómo podemos vivir dentro de los límites del ecosistema vivir bien a buen vivir que no quiere decir tener mucho tener suficiente pero también tener tiempo tener arte tener belleza tener la belleza de la naturaleza una una cualidad una calidad de relaciones de verdad entonces yo creo eso es un reto para todo todas las instituciones educativas cómo podemos educar para un mundo nuevo no por el mundo que tenemos bueno muchísimas gracias de verdad este nos cayó el celular muchísimas gracias de verdad por esta conversación queremos agradecer a Vilma Peña quien ha sido la persona que pues nos ha traído la presencia de don Mark Hathaway aquí a Costa Rica este de verdad gracias Vilma que nos ha acompañado a la escuela de ciencias sociales y humanidades este y pues esta ha sido la voz de don Mark Hathaway él es pues canadiense autor educador e investigador con experiencia en Canadá y en América Latina y autor principal junto con Leonardo Boff de El Tao de la Liberación este una ecología de la transformación que integra perspectivas de la economía la ecología la justicia social la espiritualidad y la cosmología postmoderna tal vez un mensaje final a nuestra audiencia yo yo no sé pero yo diría eso que vivimos un tiempo en que necesitamos la esperanza no el optimismo porque al final tanto el optimismo como el pesimismo nos lleva al mismo lugar lo que necesitamos es una esperanza una visión del futuro que nos impulse a actuar y también de pensar diferente y tenemos también que tener el coraje de imaginar otro mundo y apostar por este mundo bueno a imaginar y apostar por mundos nuevos como nos nos inspira hoy don Marc Hathaway muchísimas gracias de verdad gracias y esta ha sido la transmisión de OndaUnet.com que tal bien estamos de lunes a viernes a las 7 de la noche por la 101.5 FM y en el canal 13.3 de Televisión Digital Terrestre del canal 13 de Sinar Costa Rica Televisión muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este programa y continuamos acompañándote con más de lo que está ocurriendo aquí en Costa Rica y el mundo y las grandes corrientes de pensamiento a través de los contenidos de OndaUnet muchísimas gracias por acompañarnos hasta luego y quien te acompañó en la locución edición y producción Sebastián Furnier pura vida gracias 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 gracias